Estamos demostrando la inoperancia, ineficiencia del destino de todos estos recursos cuando los ha tenido y de la incapacidad de haber hecho algo porque no había recursos cuando ha habido voluntad de poder hacerlo. En resumen, el Ayuntamiento ha utilizado exclusivamente esta fundación como un chiringuito para favorecer al equipo de gobierno del Partido Popular. ¿Cómo están? Buenas noches. La Fundación Proyecta Burgos ha sido hoy liquidada, así lo ha decidido su patronato. Desde las filas socialistas denuncian, además de lo que acaban de escuchar a su portavoz, una deuda que ronda los 330.000 euros por factura sin contrato que dicen estar autorizadas por el concejal Fernando Gómez. Los medios de comunicación jugamos un papel importante en la lucha contra la violencia de género. Contribuimos en la sensibilización e información a las víctimas, pero aún hay camino por recorrer, por ejemplo, respecto al tratamiento de la noticia. La violencia de género es un problema que tiene múltiples causas y por lo que he visto muchas veces los medios de comunicación lo limitan únicamente a una etiología machista o de educación. La Asociación de Jóvenes Empresarios de la Provincia de Burgos convoca sus premios anuales. Un galardón destinado a reconocer el esfuerzo y la creación empresarial de los emprendedores burgaleses. Pueden presentar sus candidaturas hasta el día 27 de mayo y este año, como novedad, podrán hacerlo también por internet. Ante yo que adecuar al medio. Entonces, claro, sí que es cierto que cuando tú montas una empresa, si a los tres años ya no vendes o no tienes beneficios, pues la empresa ya no existe. Entonces es, digamos, un poco el impas, que por eso se hace a los tres años. Vamos ahora con movilizaciones ciudadanas porque los ganaderos se han manifestado hoy contra el protocolo de saneamiento. Piden al gobierno regional que lo revise porque aseguran que las campañas actuales no son efectivas. Dejan entrever intereses económicos detrás del sacrificio. Dicen que de la fauna silvestre no es. Pues si no es de la fauna silvestre, nuestros animales no están en contacto con más. Mis animales están en contacto con jabalines, con ciervos, con corzos, con tejones. Queremos saber los resultados y los monstruos de esas cosas. El grupo de investigadores de la Universidad de Burgos publicó el año pasado 40 trabajos científicos en revistas de prestigio mundial. Una cifra excepcional que ha abarcado diferentes líneas de investigación. Hemos podido, por primera vez, hacer un repaso de todos los rasgos anatómicos que tienen interés evolutivo. Desde la primera vértebra del cuello hasta la última falange del pie. Una de las líneas muy prometedoras que estamos realizando tiene que ver con la arqueología y con el papel de la tecnología pirotécnica del fuego en la evolución humana. Y en cuanto al tiempo, atención, algún cambio ya que mañana tendremos que volver a sacar el paraguas. Sobre todo los más madrugadores ya que se esperan lluvias a primeras horas. Además, bajarán las temperaturas de forma general con viento del nordeste fresco todo el día.